Bueno, sí, el diputado Mario Negri, quien es diputado nacional, tiene la posibilidad, como tienen todos los diputados, una partida la cual pueden destinar a algún tipo de ayuda, algún tipo de subsidio. Entonces, bueno, hubo una comunicación de parte de él con el intendente municipal y con las autoridades del partido para hacernos llegar la posibilidad de, bueno, un monto de dinero para subsidio. Enfocado en esta oportunidad a alguna institución de índole deportiva. Bueno, muchísimas gracias, el nombre es Club, y bueno, esto viene muy bien para la institución, ya que somos una institución que siempre apostamos a los niños del pueblo y a los jóvenes para el desarrollo, el buen desarrollo en la parte social de la impunimática. Así que, el nombre del Club, muchísimas gracias y muy agradecimos. Bueno. Bueno, y vamos a hacer entrega simbólicamente al señor Casay, porque es aficionado del Club de Grano, para que se lo haga llegar a los dirigentes, y después los dirigentes firmarán el recibo correspondiente, bueno, con el mismo cargo. Los bailos de Michele no pudo acercarse, y más que tomo verse, así que, de parte de ellos, le decimos muchas gracias por esta coparticipación que va a ir destinada para la escuela de los chicos, así que, muchas gracias por eso. Nosotros ya esto lo hemos hecho un tiempo atrás, a través de otra diputada, la diputada Patricia de Ferrari, donde nos hizo llegar un subsidio, que en esa oportunidad estaba destinada a algún tipo de institución de carácter educativo, vinculado a la educación, y fue a la asociación civil, pensando mañana, la que se le entregó en aquella oportunidad. Bueno, en esta oportunidad, dado a que, bueno, siempre hay pedido de los dos clubes de fútbol de la localidad, bueno, fue dirigido hacia ellos, y, bueno, va a ser hoy la entrega de un subsidio de 5.000 pesos a cada uno, porque, bueno, la partida enviada era de 10.000, y se podía dividir hasta en dos partes, digamos, podíamos hacer la división en dos partes. Así que, bueno, se los vamos a entregar a la comisión de San Martín y a la comisión del Club del Grano. Principalmente, la justificación y lo que más se nos pidió es que con el objetivo de fomentar el fútbol infantil, o sea, tiene un destino de fomentar el deporte en los jóvenes y en los niños para luchar contra todas las patologías y todas las afecciones que tiene la sociedad en cuanto, bueno, a drogas y todo lo demás. O sea, tiene un poco ese fin, por lo menos lo que nos transmitieron desde la oficina del diputado cuando pudimos acceder a este subsidio. Y también la idea es seguir en este rumbo, así como su oportunidad conseguimos para la asociación civil, esta vez para los clubes, y en una oportunidad futura, si Dios quiere, vamos a tratar de seguir gestionando y consiguiendo estos subsidios a todo tipo de instituciones que lo puedan necesitar.